¡Este! ¡Rica Cumbia! ¡Hombre! ¡Ale cabecita! ¡Ale Cumbia! ¡Hombre! Un saludo grande para todos los que nos visitan desde la República Argentina. ¡Escúchame, quinceañera, este paseo sabroso! ¡Escúchame, quinceañera, este paseo sabroso! ¡Eres flor de primavera y tu cuerpo es maravilloso! ¡Eres flor de primavera y tu cuerpo es maravilloso y ven a bailar! ¡Quinceañera, ven a gozar! ¡Quinceañera, andate ya! ¡Quinceañera, quédeme a mí! ¡Quinceañera, eres mi chica! ¡Se que yo me enamoré! ¡Eres mi chica! ¡No! ¡Por eso te quiero yo! ¡Me gusta tu pelo suelto! ¡Por que se cae a la espalda! ¡Ale Jordi! ¡Ale Jordi! ¡Ale Jordi! ¡Ven a bailar! ¡Quinceañera, ven a gozar! ¡Quinceañera, andate ya! ¡Quinceañera, quédeme a mí! ¡Quinceañera! ¡Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma! ¡Cuida! En su sonrisa tan pura me cautiva su mirada, en su sonrisa tan pura me cautiva su mirada y en su boquita dulzura que yo quisiera probar, en su boquita dulzura que yo quisiera probar y ven a bailar. ¡Quinceañera, ven a gozar! ¡Quinceañera, andate ya! ¡Quinceañera, quédeme a mí! ¡Quinceañera, eres mi chica de que yo te enamoré! ¡Eres mi chica de amor! ¡Por eso te quiero yo! ¡Me gusta tu pelo suelto! ¡Por que se cae a la espalda! ¡Pero malco! ¡La hierba está con tu rica! ¡Ven a bailar! ¡Quinceañera, ven a gozar! ¡Quinceañera, andate ya! ¡Quinceañera, quédeme a mí! Y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba, las palmas Y donde están los hombres solteros esta noche, a ver No se escucha donde están los hombres solteros Y las chicas solteras, donde están Por ahí me estuvo gustando la noche Sigue la cumbia y sigue el sabor, vamos lo que dicen Todo el ritmo, todo el desaurio, como un parámetro, las palmas Por ahí que habla, yo rosa en botón Dime que yo soy tu dueño, y que soy el sueño de tu corazón Por ahí que habla, eres el amor mío Como el azul de cielo, que tal del agua, las palmas, las palmas Por ahí que habla, yo rosa en botón Dime que yo soy tu dueño, y que soy el sueño de tu corazón Por ahí que habla, eres el amor mío Como el azul de cielo, que tal del agua, las palmas, las palmas Todas las mañanas van a pasar para tu colecto actual Quisiera ser el rayo del sol que acaricia nunca O tal vez el aire que se ve, que hablará que hablará en tu cabeza Y yo lo que valerá, la ilusión que tú no la tomas Todas las mañanas van a pasar para tu colegio a estudiar Quisiera ser el rayo del sol que acaricia nunca O tal vez el aire que se ve, que hablará que adorna tu cabeza Y el libro que van a dar la ilusión que las dos cosas toman Y el libro que van a pasar para tu colegio a estudiar Y el libro que van a pasar para tu colegio a estudiar